¡Zorretes míos! Está la cosa parada. Parece que han cesado los disparos en la comunidad fitness. Se han quedado sin munición. La comunidad fitness está en paz, pero padre zorro tiene que cazar para sus zorretes. Antes, en la comunidad fitness abundaba la comida. Yo me quedaba en la madriguera tranquilamente esperando y es que la comida llegaba a mí. Pero es que ahora yo tengo que salir a cazar. Tengo que estar día y noche buscando ahí debajo de las piedras para traeros comida. Comida igual a entretenimiento. Pero padre zorro no decepciona y trae suficientes movidas para que echéis aquí el buen rato. Pero antes de empezar con las movidas, señores, aquí se imparte conocimientos, ¿vale? Esto es un canal divulgativo. Poesía. Espe. Guapa. Os voy a leer un poco para que carguéis el cuerpo de motivación y así podéis afrontar la semana que entra con mucha fuerza. Es que es importante mantenerse motivados, ¿eh? Vale, la perlita que os voy a leer hoy se titula No te has dado cuenta. Zorrete, ¿no te has dado cuenta? Producción, ponme la música esa de... de poesía. La seguridad no te la da un pintalabios ni un sujetador con push-up. El push-up es la triquiñuela esta que se las mantiene así como para arriba, ¿no? Luchando contra la gravedad. ¿Cierto, no? La seguridad te la da ser consciente de lo mucho que vales y de que no existe nadie como tú. Y esto tiene toda la razón, porque tan gilipollas como yo, no hay nadie. Eres todo lo que siempre has soñado, pero todavía no te has dado cuenta. Hate cuenta... Hate cuenta que tienes una pesa aquí, aunque no la tienes. Pero haz de cuenta que la tienes. Hate cuenta que eres lo que siempre has soñado. Y hasta aquí la aportación de nuestra venerada Espe Workout. Gracias, Espe. Te debemos... Todo. Bueno, chicos, ¿comenzamos o qué? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra querida comunidad fitness que alberga horrores múltiples? En esta comunidad creíamos que habíamos visto de todo. Pero no, faltaba un hurto. El misterio de la barra de Joan. Que se la han robado. Zorrete, ¿le han robado la barra? Parece que el destino se ha pasado de caprichoso, ¿no? Veníamos semanas atrás hablando un poco, ¿no? Con la coña esta de la barra que flexa, los straps, el aceite y Joan con su berrinche, ¿no? Aún sigue con traumas. A día de hoy sigue con traumas. Teníamos ese cachondeo. Pues alguien ha dicho, se acabó la tontería, que te robo la barra y ya verás cómo no flexa más. Mi barra ha desaparecido, mi delisbarra. Joan, que te pases a la barra rígida. ¿Que no? Hurto. Señores, vamos a calmarnos. Si el chaval quiere entrenar con la barra que flexa, que flexe, hombre. ¿Pero quién se la ha robado? Por favor, es que estoy ya en la hostia. Y es que en esta comunidad hemos pasado de los puñales, de las trincheras, los tiroteos, las granadas, sí. El bif por aquí, el bif por allá. Pero hemos pasado ya a hurtos. Señores, vamos a calmarnos. Y yo no tengo nada que ver. Yo tenía mucho cachondeo con lo que la barra flexa, pero que a mí me daba igual, que a mí no me quita el sueño que flexe o no flexe eso. La cosa es que tampoco tiene muy claro cómo ha sido. O sea, él ha perdido la barra. La barra ya no está. La barra se fue a la puta. Pero él no sabe cómo. A ver, te lo intento explicar un poco. Supuestamente ellos hicieron el traslado del material al club unos días antes del día que tenían previsto entrenar, ¿no? En plan, quiero entrenar el lunes, pero el lunes no lo voy a hacer porque me voy a cansar con el traslado. Por lo cual, lo hago el sábado y así eso el lunes entreno y el material está allí. Y no me canso con el transporte, ¿no? La cosa es que cuando fue el lunes a entrenar, la barra se había ido a la puta. Ya no estaba la barra que flexa. Entonces él cree que fue en el traslado. O sea, si él confía plenamente en la gente que tiene acceso al club. Por lo cual, él opina que en el traslado, entiendo yo que de una furgoneta al local, alguien que pasaba por la calle dijo, ah, mira, una barra de 20 kilos y más de 2 metros. ¡Hala! Para el bolsillo. Y se la llevó. Es que es un misterio porque quiero decir, tú estás haciendo un traslado de una furgoneta a un local. Puede que la barra estuviera en la furgoneta, con la furgoneta abierta, o puede que estuviera en la acera. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que pasó un tío por ahí y dijo, ah, mira, una barra, me la llevo. Pero que es una barra olímpica. O sea, yo creo que en la historia de la humanidad a nadie le han robado una barra olímpica. Es muy difícil que te roben una barra olímpica. Sí, en un local sí, que alguien llegue premeditadamente, se la lleve, vale. Pero así que alguien pase puntual y diga, ah, una barra olímpica, pum, y se va andando con la barra olímpica. Eso no ha pasado jamás en la humanidad. Es que estoy casi seguro. Con lo cual, tenemos un nuevo suceso en esta maravillosa comunidad, que es el misterio del hurto de la barra de Iván. Misterio sin resolver. Chicos, pasemos al segundo entrante. ¿Os acordáis de The Fitness Boy o Playboy para sus amigos? Este chico antes era un The Fitness Man de la vida, pero de libro. O sea, toda su vida giraba en torno al fitness. Pero un día tuvo una aparición divina, le bajó el espíritu santo y le dijo, Ernesto, déjate el fitness que vas a ser ahora motivador. Dejó de lado el fitness por completo y ahora es un mentor motivacional, un coach de la vida. O sea, una persona que te va a enseñar a ser feliz, algo así. A desatar todo tu potencial. Sí, un mentor de esos. Hoy en día en las redes sociales, si no eres mentor motivacional o emprendedor, no eres nadie. ¿No os habéis dado cuenta la moda de ser emprendedor? A todo el mundo, a la mínima que hacen una mierda, te sacan una guía, no sé qué, no sé cuál, pum, van al perfil de Instagram, emprendedor. ¿Pero qué has emprendido tú? Si vives con tus padres, colega. Es que Instagram se ha llenado de múltiples cuentas de chavalillos que tienen cuatro pelos ahí abajo, pero que son emprendedores. Que son el nuevo Mark Zuckerberg. La cosa es que TheFitnessMan, que ahora es mentor motivacional, está empezando a sacar anuncios por Instagram dignos del propio Dinamita. Todos conocemos el anuncio este del Dinamita, que tú estás fregando los platos y te sale de debajo del fregadero, ¿no? Hola, ¿qué tal? Tengo que decirte que me ha costado encontrarte, pero por fin lo he hecho. Pero es que este no se queda atrás. Te sale camuflado entre unos libros. Buenas, soy Ernest Dib. Si estás viendo este vídeo es porque no me conoces. O sea, tú ya no puedes ir a la biblioteca tranquilo, porque igual te sale TheFitnessMan. No quiero venderte nada. Pues este hombre es un genio. Piquín, no estamos a la altura. Él estaba haciendo unas historias donde estaba hablando de su programa, el programa este que está destinado a cambiar la vida a las personas. Y estaba con las reflexiones y contando un poquito todas esas cosas y se encontró con una rata muerta. Sí, sí, sí. Tú vas haciendo unas historias, te encuentras con una rata muerta y el 99% de las personas pasan de largo, no le dan cancha. Pero es que la mayoría de personas no son un genio, pero él sí. Por lo cual, enlazó lo que venía contando con una reflexión hablando de la muerte de la rata. Que no te lo cuento, que te lo enseño. Ojito, si te dan asco las ratas muertas, pasa el vídeo 10 segundos hacia adelante, ¿vale? No quiero luego gente ofendidita porque he puesto una ratita muerta, ¿vale? Que somos hombres o gominolas, ¿vale? Va a salir una rata muerta. No te enfades. ¡Hostia! Por eso he creado Seal Programs y... ¡Hostia puta! ¡Mirad esto! Realmente, y quizás no me he encontrado esta rata muerta por casualidad. Y así es como realmente está lo que antiguamente era lo normal. Y creo que es nuestro deber, si quieres, liderar tu vida. ¡Bien, chicos! Pasemos a la segunda movida semanal. Y en esta están involucrados Juan Faro y Madelman. Ahora una pequeña presentación de ambos. Juan Faro no necesita presentaciones. Es el Julio Iglesias del fitness. Juan Faro ha estado con todas nuestras novias. Es un semental atroz. No hay quien lo pare. Es como un percutor que no se cansa. Dicen que las personas durante toda su vida duermen unos 25 años. Igual te está sorprendiendo este dato. Pero sí, tú cuando llegues al final de tu vida habrás destinado 25 años a pasarlos durmiendo. Sí, sí, sí. Pero Juan Faro no. Juan Faro habrá destinado 10 años. Y los 15 restantes ha estado empotando una bella daba. Porque este semental no para. No duerme. Está todo el día. Vale, ese es Juan Faro, alias Julio Iglesias del fitness, semental, atroz, percutor y limitado. Y ahora te estarás preguntando, ¿y quién es Madelman? ¿Y por qué se llama como un muñeco? Pues no lo sé. Madelman es un cultureta trincado que en vez de dormir hace pecho banca hasta que amanece. Juan, percute y este pecho banca. Porque Madelman está trincadísimo. Bien, presentaciones aparte. Hace poco ha habido una tragedia en Estados Unidos de que un madero se ha cargado a una persona. Y Juan Faro pues dio su opinión. Dio su opinión y se prendió la wea. Es que esto... Bueno, chicos, me estáis pidiendo mucho la opinión sobre este chico que murió de Estados Unidos, Floyd, a manos de un policía. Yo es que no le veo lo que se está liando de racismo. Yo en ningún momento el policía dice, no, lo mato porque es negro. No, yo solo veo un abuso de autoridad por parte del policía al que hay que condenar. Juan es que es un genio. Vaya aplicación que ha dado. O sea, vaya juez nos estamos perdiendo, Juan. Por favor. Según Juan, tú si estás metiéndole de puñetazos a un negro y no dices, eh, que le pego por negro, entonces no es racismo. Ya está. Ese es su argumento. Ya sea blanco o sea negro. En ese momento cuadró que el chico, pues, que el chico la estaba liando, se ve borracho, lo sacaron y hubo el abuso de que le puso la rodilla encima del cuello demasiado tiempo del necesario y, por desgracia, el chico murió. Pues hay que condenar esa sensación de un policía. Pudo ser blanco en ese momento cuadró. En ningún momento yo veo racismo. A ver, calma, por favor. Voy a dar una pequeña opinión al respecto, pero por favor, que nadie malinterprete mis palabras. Por favor. Prestad mucha atención, ¿vale? Que estas cosas me ponen nervioso y me inflaman el páncreas. Creo que hay un grave problema generalizado en Estados Unidos con el racismo. Sí, creo eso. Sí, ¿vale? Por favor, que nadie prestara atención. Pero, aunque haya un grave problema generalizado, casos puntuales en los que tú, la única información que tienes es la de un policía blanco cargándose, por desgracia, a una persona negra, si solo tienes esa información de ese caso en concreto, puede que sea racismo o puede que no, porque no tienes más información. Quiero decir, si resulta que es un policía agresivo en general, que en todas sus detenciones siempre es igual, siempre es agresivo, siempre pone la rodilla en el cuello, sea quien sea la persona y esta vez ha ocurrido una desgracia y ha muerto, en ese caso estaríamos hablando de una persona agresiva, pero no tiene por qué tener tintes racistas o prejuicios muy negativos sobre los negros. Lo que yo veo en la sociedad es que si ven a una persona pegar a un gay, homófobo, automáticamente. Joder, y si esa persona, antes de descargar su agresividad con el gay, pegó a cien heteros y solo ha pegado a un gay, quiero decir, ven pegar a un gay, homófobo, ven pegar a una mujer, machista, ven pegar a un negro, racismo. Pero espérate. Para hacer una valoración justa de que si hay racismo, machismo u homofobia de por medio, tú tienes que saber el patrón de conducta de la persona. Si solo es agresivo con gays, pues entonces sí, podrías decir que es homófobo. Si solo es agresivo con mujeres o tiene un aura de superioridad frente al género femenino, sí puedes acusarle de machista. Y en el caso de los negros igual, pero si es una persona que pega a blancos, negros, que pega a todo el mundo, porque pega a un negro es racista. Coño, mira su patrón de conducta. Creo que me he explicado bastante bien, ¿no? Que lo más probable es que sea un caso de racismo porque hay un grave problema en Estados Unidos con ello. Lo más probable es que sí, pero si tú no sabes nada del policía, absolutamente nada, y solo ves esas imágenes, puedes opinar lo que quieras, pero no tienes la información suficiente para decir rotundamente si es o no es. La cosa es que al bueno de Madelman le molestó muchísimo esas historias y dijo esto. Y... no sé, como que me he cabreado, ¿vale? He escuchado un poco de lo que ha dicho y me he cabreado, no me ha gustado una mierda, ¿vale? Y eso, las historias son de Juan Faro, ¿vale? Muchos me han pasado las historias de Juan Faro, hablándose de lo que ha pasado de Estados Unidos, de Floyd. Y sinceramente, no sé, tío, me ha cabreado. He escuchado un poco, de hecho, no he escuchado toda la historia, he escuchado un poco y me he salido porque me ha sentado mal, me ha sentado muy mal. Y yo, aquí en lo personal, creo que Madelman lo ha malinterpretado por completo. O sea, creo que no fueron historias ofensivas. Si bien argumenta, pues como argumenta Juan Faro, creo que él simplemente se refiere a que es un acto atroz, pero no hay suficiente información como para valorar o discernir si hay racismo o no. Y ahora la gente dirá, sí, es racismo porque no estaba haciendo nada, no se estaba revolviendo, no había necesidad de hacerlo. Claro que no había necesidad, pero ¿y si también lo hace con los blancos? Bueno, chicos, pasemos a temas más alegres, que esos temas a mí no me gustan demasiado tocarlos, aunque sean actualidad y hablemos de cosas más divertidas. Por lo cual, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perla más brillante de esta corona. El que nunca se rinde y Batman Science, la ciencia personificada, están juntos. O sea, ese Eneco es el entrenador del que nunca se rinde. ¿Qué le pasa a Eneco en nuestra maravillosa comunidad fitness que alberga horrores? Yo me llevo bien con Eneco, creo que es un buen tío, yo tengo contacto con él por línea directa, por WhatsApp. Pero Eneco tiene un problema. En su afán de querer llevarse bien con todo el mundo, sin excepción alguna, dentro de la comunidad fitness, pues esto le trae problemas. Es como que en el fitness hay dos bandos claramente diferenciados, los naturales y los no naturales, pero él quiere llevarse bien con todos, ¿no? Y quiere remar en todas las aguas. Y es que esto le trae problemas. Que Marquino se pone doblado durante años, que lo deja y quiere ser ahora natural y competir de manera natural, pues Eneco le acoge en sus brazos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que otra vez vuelve a recibir hate. ¿Por qué? Porque se quiere llevar bien con todo el mundo y no se posiciona. Eneco es como un cura fit, ¿vale? Le viene Marquinos, que ha tenido un pasado un poco oscuro, pero ahora quiere ser cristiano. Pues Eneco le dice, en el nombre del padre, del espíritu, chanto, yo te libro de todos tus pecados, de tu padre. ¡Hala! A competir en culturismo natural. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que eso es lo que le pasa a Eneco, que es buen tío y su intención es buena, pero recibe por todos lados. La cosa es que Eneco y el que nunca se rinde van de la mano. Y la comunidad fitness no olvida el pasado del que nunca se rinde. Qué putamente épico queda eso del que nunca se rinde. Tú imagínate que hay un incendio y va Titán, se quita la camiseta, entra ahí, cuerpo descubierto, a sacar a un perro ahí de las llamas. Y alguien que está ahí viendo todo pregunta, ¿quién es ese? Y le dicen, el que nunca se rinde. Es que es épico. Y Titán con el perro en brazos ahí, con la canción de... ¿Por qué os cuento esto de Eneco y el que nunca se rinde? Porque recientemente Eneco ha subido una publicación y, bueno, pues han pasado cositas. La publicación es esta. A mí me consta de que Eneco ha hecho un poco de censura, pero censura lícita. O sea, comentarios despectivos e insultos, pues los elimina. Lo cual me parece completamente respetable. Quiero decir, me parece mal que se censura a las personas cuando son educadas. Aunque tengan una opinión contraria a la tuya, me parece súper mal ese tipo de censura. Pero lo que tiene que entender la gente es que si de manera deliberada insultas... Hostia, tío. Luego no vayas llorando, es que mambora el comentario, ¿no? Vamos a ver, no insultes. Puedes dar tu opinión, por muy contraria que sea, pero no insultes. La cosa es que esta publicación tenía comentarios chungos, ¿vale? Entonces ahora llegamos un poco tarde y no los vamos a ver. Pero aún así vamos a ver cierta discrepancia en los comentarios. La cosa es que es el cambio físico del que nunca se rinde, ¿vale? Y ya la gente ha señalado que es un poco sucio, no cristiano, este antes y después, ¿no? Que en el antes sale así como un niño enfermo, un niño que va al paredón, parece que le van a poner para fusilarle, ¿no? Está ahí, además, blanco. Está como hombros hacia adelante, las patas juntas, ¿no? O sea, esto no es cristiano. Titán, esto no es cristiano. Pero bueno, tampoco considero que sea un drama. Sí que son triquiñuelas de los antes y los después. Pues, para que impresionen más, también está blanco. También es gracioso porque en el antes nunca son felices. En el antes, él, con cara en plan, se me ha muerto el canario. O sea, miradlo, está triste. Bueno, la cosa es que aquí es el antes y aquí el después y de por medio ha habido una definición y unos cambios bastante notorios, indiferentemente de que sí que es verdad que hay triquiñuelas, ¿no? De hecho, mira, se ha encargado el perro. El perro ya no está. Y esta es la polla ya, porque mira, aquí la diferencia más notoria es que aquí no es feliz. Titán no es feliz ahí. Y aquí es feliz. Y lo más importante de la vida es ser felices. Por lo cual, este cambio lo bendigo. Y yo estoy preocupado por el perro porque ya no está. ¿Dónde está el perrete? Parece que no está ni apretando. Aquí está que se está cagando vivo y aquí ni apreta. Bueno, vamos a leer un poco los comentarios. Kino 22, guión bajo 22, le ha faltado sacar barriga. Eso también se suele hacer mucho en los antes y los después. Sacar barriga. El cambio está bien, pero es una obviedad que no posar los hombros hacia delante, encorvado, piernas juntas, dándole un aspecto menos estético. Kino 22, posar, apretar y estar moreno, también el moreno, hace mucho. Y que lo quieras vender como una transformación increíble, pues puntos suspensivos. Kino 22 no le convence esta publicación, no le gusta, pero no se le ha censurado. ¿Por qué? Porque no insulta. El servicio de Neko es tan completo que está incluso bronceado. Hashtag humor. Y aquí viene ya un intrépido a meterse con las patas del que nunca se rinde. Joder, señores, vamos a dejarle en paz ya con las patas, tío, que ya me da penita. Pero, bro, se te olvidó el pasarle la plan y... Joder, pero ¿cómo me escribes, colega? Del día de pata. Que Neko, que es un tío serio y que no le gusta estas mierdas, señala. No se me olvidó nada. Luego, uno que señala dónde regalan las gominolas. Hay comentarios positivos también, ¿eh? Pero aquí ya sabéis que íbamos a señalar dónde está la chicha. Raúl señala que mal responde el colega en piernas. Y mira, aquí uno se acuerda de nosotros. Esto es para dar juego a Pico y que haga uno de sus vídeos. Hombre, un vídeo exclusivo no, pero en la recopilación estas cosas tienen que salir. Será la foto, pero de piernas va cortito, cortito. Será genética. Joder, yo de verdad que me da pena ya el tema de las piernas de Titán, ¿eh? Pobre hombre. Por aquí uno que me etiqueta Pico de Oro no aprueba esta subida. Pero así es la comunidad fitness, así de chunga, alberga horrores. Tú te puedes portar bien, pero vas a recibir palos. Sí o sí, aunque seas el cura fit. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis echado el buen rato, que haya sido entretenido. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, muchas gracias, un saludo, un abrazo y hasta luego.